Mi Templo Es un día soleado y caminas por una pradera llena de flores. Sientes plenitud en tu corazón y tus pies parecen llevarte a un lugar. Es el lugar que solo tú conoces, una cueva natural que se forma detrás de una cascada. Ya puedes escuchar el sonido del agua como un continuo chorro de vida que se hace presente para recordarte el valor de tu propia existencia. El sol continúa acariciándote el rostro hasta que llegas a la entrada de la gruta. Aquí te descalzas y sientes la humedad en los pies. Agradeces también el frescor. Resulta reconfortante. Ves cómo en la parte más oscura, en el fondo, un fuego se mantiene encendido y parpadeante. Parece latir a un ritmo sereno y activo. Te acercas y te sientas en el suelo contemplando este fuego similar al sol que antes te acompañaba. Fuera y ahora observas dentro. Una luz que brota del interior de sí misma y que no se puede extinguir. Sientes el profundo silencio y en él parece que lo escuchas todo. Te sorprende que la conexión con esa nada, esa simplicidad, te esté llenando totalmente como si estuvieras en el vientre de una madre, la madre vida. Se produce una comunión con todas las partes de tu ser y una comunicación con todas las formas de vida, en todo tiempo y en todo lugar. Ante esta mágica epifanía, sientes disolverte con el momento. Percibes cómo cada átomo te abraza. Quieres quedarte aquí siempre y te das cuenta de que siempre estás en este lugar. La llama se mantiene viva y puedes volver al reconfortante espacio de tu fuego interior. Ya sabes tu verdad. Ya conoces tu paz. Ya te reconoces. Y te dices a ti mismo. Este es mi templo. Fin del cuento número uno. Fin del cuento número uno. Gracias por ver el video.